No creeré, creeré, no soy un gran amor Para ser sincero, yo también me amaba Asombrado en la yorka, yo no soy un gran amor Tus padres en la noche están aquí, para poder ver la suerte Otra pieza de ti, otra pieza de lloré De sabor, de pecado, de consenso y adoré Nun más basta que tú, que yo me disfrazé Tus amas no me has cambiado De mi seriedad, yo no soy un gran amor Te sigo de la llanta de mi esperanza El tiempo fue el poder de ventana Partió de la casa y te traigo a la carne, eso te soñó Nosotros somos hombres, los llamadas escondidas También guardan las lluvias de regresión Los llamadas escondidas, los llamadas escondidas Tantas paredes están aquí Y no tienes que abolir Discuto también, tremendo también Trasiones del sol, del pecado, el consenso ¿Qué te traigo a la carne? ¿Qué te traigo a la carne?